¿Cómo incrementar mi autoconfianza? ¿Cómo incrementar tu autoconfianza? ¿Cómo incrementar nuestra autoconfianza? Ese fue el tema que ganó en el live de hoy. Y está bien interesante porque quizá muchas personas pueden decir que a ver, ¿pero qué es la autoconfianza? ¿De qué me sirve este término que quizá nunca había escuchado antes o quizá sí, pero no sé muy bien de qué trata? Bueno, ahí está. La autoconfianza, literal, autoconfianza, es la confianza en uno mismo. O sea, es esa capacidad, esa creencia, de hecho estaba investigando y me gustó mucho esta definición, como la creencia personal de poseer la capacidad que tú necesitas para poder realizar de manera exitosa la ejecución de conductas necesarias para obtener los resultados que te planteaste. O sea, esa es la autoconfianza. Esta definición es de Bandara, de 1986, de una autora. Así que, ¿queremos nosotros tener esta creencia de que podemos lograr las cosas? Pues creo que todos. O sea, a ver, comenten aquí abajo si tú quieres tener esta creencia de que sabes que lo que piensas, que lo que te propongas lo vas a lograr. O sea, que crees en ti, que confías en ti lo suficiente. Pues obviamente todos queremos eso. Esa es la autoconfianza. Pero el problema es que quizá no muchos la tenemos. El problema es que quizá no muchos la construimos. O no muchos hacemos algo para, pues, tener una buena autoconfianza y sí lograr los objetivos que queremos. ¿Cuál es el problema de no fomentar la autoconfianza? Ahí ya está. El primero es que si no trabajamos en nuestra autoconfianza, lo que va a pasar es que vamos a ser más inseguros. O sea, vamos a pensar que no podemos hacer las cosas, vamos a estar comparándonos todo el tiempo, vamos a estar bajoneados todo el tiempo. Otra razón es que, pues, te vas a estar fijando en tus errores, en qué es lo que haces mal, en por qué no logras lo que quieres lograr. Y otro es que si tienes tu autoconfianza baja, pues, el síndrome del impostor siempre te va a ganar. Siempre vas a creer que no puedes. Siempre, a la hora que te pongan una tarea o que te... Uy, me estoy dando cuenta que se está cortando. A ver, espérame poquito. Vamos a iniciar otra vez el live. Se me hace que me voy a salir de la casa y me voy a ir caminando, porque se va a empezar a cortar el live por la internet. ¿Va? No se crean, no estoy viendo que... No, que si se escucha bien, va, ok, venga. Y a partir de ahí vamos a ser 300 personas. Entonces, problemas de la autoconfianza. Si no tenemos buena autoconfianza, inseguridad, nos vamos a estar comparando todo el tiempo con otras personas, vamos a creer que no somos suficientes, vamos a creer que no somos capaces. Dos, vamos a estar enfocándonos en nuestros errores todo el tiempo. Y tres, vamos a dejar que el síndrome del impostor, esta vocecita que te dice que no puedes, vamos a dejar que gane todo el tiempo. Así que, ¿cómo podemos combatir estos problemas de la autoconfianza, de tener una autoconfianza baja? Bueno, ahorita les voy a compartir unas cositas que a mí me han funcionado, que también estuve investigando, que son buenos consejos. Pero antes, pues obviamente, si no queremos esos problemas, tenemos que entender el beneficio de la autoconfianza. Y obviamente, el beneficio de tener más confianza en uno mismo, es que eso nos va a dar a nosotros una mayor autoestima, una mayor seguridad. Vamos a estar enfocados más en nuestros logros, en nuestras victorias. Y le vamos a ganar el síndrome del impostor. Y vamos a hacer las cosas que queremos hacer. Vamos a meterle más esfuerzo. Y por ende, vamos a poder incrementar nuestras posibilidades de éxito. Vamos a poder alcanzar más cosas, porque confiamos más en nosotros mismos. Así que ahí les van. Voy a tocar tres temas principales, tres consejos, o ¿cómo lo puedo llamar? Como tres estrategias para poder incrementar nuestra autoconfianza. ¿Ok? Así que ahí les va. El primero es el más sencillo. El primero es que debemos de trabajar en nuestra forma. ¿Ok? ¿Cómo podemos trabajar en nuestra forma? ¿O a qué me refiero con esto? Es que, obviamente, como tú te des a ti mismo, como tú te percibes a ti mismo, es como te vas a proyectar a los demás. Entonces, estaba investigando y un artículo de Entrepreneur decía que para poder incrementar la autoconfianza en uno mismo, pues debías de vestirte bien, debías de hablar de manera firme y todos tus consejos que iban más enfocados en la forma. Entonces, se me hizo interesante porque, de cierta manera, el que tú te veas a ti mismo, que te veas a ti misma más profesional, que te veas más confiada, o sea, que te sientas por fuera, por así decirlo, que te vistas de manera profesional. Eso te va a ayudar a ti como a cambiar la percepción que tienes de ti mismo, de ti misma. Por ejemplo, ahorita que me estoy como rasurando, la historia que me estoy contando es que si me rasuro más, si todo el tiempo estoy como que más sin barba, pues para mí puede ser como un, no sé, o sea, me siento como más clean, me siento como más disciplinado. Pero esa es la historia que yo me estoy contando, esa es la percepción que yo me estoy dando a mí en el momento en que yo me estoy rasurando casi un día sí y un día no. ¿Ok? Entonces, otro ejemplo, el corte de pelo. Si mi corte de pelo, cuando me puse mamey, tenía el corte de pelo tipo militar, no es como que me puse fuerte por cortarme el pelo, pero lo que sí es que si yo me veo con el corte de pelo así como, pues más militar, como de alguien que tiene más disciplina, pues me voy a empezar a percibir como alguien que tiene más disciplina. ¿Saben? Entonces, esta es una estrategia. Trabaja en tu forma. Y como tú te veas a ti mismo, a ti misma, es como tú te vas a proyectar a los demás. Esa es una estrategia para incrementar tu autoconfianza. Trabaja en tu forma. Comienza a verte, literal, como te gustaría verte. Como para ti se ve a alguien que tiene mucha seguridad. Y ojo, no te estoy diciendo que te vas a comprar la mejor ropa del mundo o que vayas a rasurarte ahorita o que te cortes el pelo. No, no. Simplemente piensa cómo se ve la gente que tú admiras. Cómo se ven por fuera. Qué accesorios tienen. Cómo hablan. Cómo separan. Qué porte tienen. Y empieza de cierta manera no a imitarlos, pero sí a considerar cuáles son esas distintas cualidades que a ti te van a ayudar como en tu forma para poder incrementar tu autoconfianza. No recae todo en esto. Esta es una estrategia que funciona. Y funciona no porque si yo me corto la vara, me corto el pelo, ya voy a tener más autoconfianza. No, funciona porque si eso te ayuda a ti a percibirte mejor como una persona más confiada, entonces venga, hazlo de esa manera. Pero es por tu autopercepción, no porque cortándote el pelo vayas a bajar de peso. ¿Ok? Porque ahorita están diciendo que la bichectomía. No, o sea, no es como que te tienes que operar cosas para verte como te gustaría verte. Ahí tengo una opinión medio dividida en la cuestión de las operaciones, pero siento autopercepción, o sea, trabajar en cómo tú te des a ti mismo. Por eso, si quieres ser alguien profesional, en mi caso, el rasurarme, el vestirme de una manera un poco más, no sé, más profesional para mí. Compré mis camisetas negras, tengo mis tenis blancos, este, ¿saben? O sea, como que eso a mí me gusta, esa es la historia que me estoy contando. Entonces, uno, trabaja en tu forma. Trabaja en tu forma que te va a ayudar a ti a poder mejorar tu autopercepción. ¿Ok? Oigan, ya estoy viendo que hay 350 personas conectadas. ¡Qué chingón! ¡Gracias! Y gracias también a las personas que están comprando insignias. Apenas va una y, Au Cuevas, gracias por la insignia. Les recuerdo que las insignias van directamente a mi equipo de contenido para seguir haciendo más contenido. Yo no gano de ahí. Ese dinero se va directo a el equipo de contenido para seguir subiendo más y mejor contenido. Así que, gracias, gracias, gracias. Anto, te mando un abrazo. Abrazote hasta Bogotá. No sé dónde andes ahorita, pero te mando un abrazote. Saludos a Graciela también. Paola Flores. Raúl Boldo compró una insignia. Gracias, Raúl. Gracias, gracias. Pedro Fiorella. ¿Se guardará este live? Claro que se guardará este live. ¿Ok? Venga. Segunda estrategia. Segunda estrategia para poder incrementar nuestra autoconfianza y es que más que trabajar en la forma, saludos, mi Brando que andas allá en París. Sigue disfrutando, hermano mío. Y si quieren saber de Real Estate de Bienes Raíces, sigan, por favor, hablando Angulo MX tipazo. Muy, muy, muy buen amigo y aparte se rifa con el contenido. Vayan a seguirlo. Ya te veo de feño. Aquí andamos en la ciudad, hija, mi Brando. Bueno, y a todos, neta, le vamos a pegar. cabrón, ya, ya me vi, ya me vi. Hay muchas oportunidades acá. Venga. Segunda estrategia para poder incrementar nuestra autoconfianza. Hay que trabajar sin la forma, pero hay que trabajar en nuestro fondo. O sea, si la autoconfianza es la confianza en uno mismo, ¿qué hay detrás de tu armadura que no te deja confiar en ti? Y aquí es, pregúntate cuáles son tus miedos. Pregúntate cuáles son tus objetivos. Cuestiona cuáles son tus creencias limitantes. Pregúntate cuáles son tus logros. ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué pensamientos negativos tienes? ¿Cómo ves el fracaso? O sea, checa el fondo de tu armadura. Checa el fondo de lo que hay detrás de la ropa, de la barba, sin barba, del pelo nuevo. Sí, la forma es importante, pero es más importante el fondo. ¿Cuáles son tus miedos? O sea, ¿por qué no estás creyendo en ti? ¿Por qué no te crees capaz de poder solucionar lo que quieres solucionar, de poder alcanzar lo que quieres alcanzar? Entonces, aquí, lo que ahorita planteé es que uno, tienes que conocer cuáles son tus miedos. O sea, pregúntate a ti mismo cuáles son esas cosas que te aterra hacer. Y de alguna manera las tienes que enfrentar. ¿Te da miedo hablar en público? Tienes que comenzar a hablar, aunque sea en las reuniones familiares. Pero si nunca enfrentas tus miedos, entonces, ¿cómo quieres empezar a creer más en ti mismo? Si tienes un miedo y nunca lo vences, vas a crecer. Nada más quiero que pienses esto. ¿Quieres crecer viéndote a ti como alguien que no vence sus miedos? Para nada. Eso no es valiente. Eso no es honorable. Eso no es digno de ti, de nosotros. Obviamente, queremos llegar al final de nuestras vidas diciendo, fui una persona valiente, fui una persona honorable, y fui una persona digna de admiración. Pero si no vences tus miedos, créeme que nadie va a querer seguirte. Nadie recuerda a los cobardes. Perdón por decirlo, pero es verdad. La gente admira a la gente que vence sus miedos. ¿Y te digo cuál es el secreto de vencer tus miedos? Darte cuenta de que los miedos nunca se van a ir. Darte cuenta de que los miedos siempre van a estar ahí presentes y que van a evolucionar. Y que si antes te da miedo hablar en público, ahora te va a dar miedo establar la cámara. Y si después te da miedo hablar la cámara, quizá te va a dar miedo negociar un trato millonario. entonces enfrenta tus miedos. Dos, planteate objetivos. Planteate objetivos que sean alcanzables. No, tampoco te pongas metas muy locochonas porque luego cuando no las alcances ¿qué va a pasar? Estás así para abajo. Pero si se vale soñar en grande tienes que pensar en cuáles son los pasos para alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Tres, tus límites. ¿Cuáles son tus límites? Tienes que tenerlos definidos. Escríbelos. Porque si conoces cuáles son tus límites vas a poder superarlos poco a poco. Y va a ser como tu récord personal. Saber cuál es el límite que tienes. ¿Ok? Entonces plantea tus límites. escríbelos. Y ya cuando sabes cuáles son tus límites entonces eso te ayuda a ti a irlos testeando irlos alcanzando y cuando los superes vas a ir incrementando tu autoconfianza. Enfócate en tus logros. No estés todo el tiempo pensando en las cosas que hiciste mal. Piensa en las cosas que hiciste bien. Porque si piensas en todo lo que hiciste mal obviamente vas a dejar de confiar más en ti mismo en ti misma pero si confías si confías si te enfocas más en tus logros eso a ti te va a recordar que eres capaz que es posible que eres una chingona que eres un chingón pero tienes que tener muy claro cuáles son tus logros y recordártelos constantemente. Aparte cuando recuerdas tus logros creo que es lo bonito que muchas veces podemos estar recordando el por qué empezamos lo que empezamos porque neta entre más avanzas más se te olvida o más se te puede olvidar el por qué empezaste a hacer lo que empezaste el por qué empezaste a hacer videos el por qué empezaste a hacer un podcast el por qué empezaste ese emprendimiento entonces si recuerdas tus logros constantemente vas a estar con madre porque vas a estar teniendo presente el por qué empezaste y no te vas a rendir cuando hay oportunidades de rendirse porque emprender un nuevo proyecto las redes un podcast un negocio lo que sea es difícil es complicado cuesta un chingo o sea yo podría fácilmente pedir trabajo en otro lado y podría ganar muy bien y sería una vida más fácil que me dijeran qué hacer pero siento que estoy llamado a construir el equipo que estoy construyendo a intentar descifrar lo que estoy intentando descifrar echarle más ganas porque sé que la visión que tengo para mí para mi equipo es algo padrísima entonces voy a seguir terqueando por ahí y sé que lo voy a lograr que cuesta más claro que cuesta más es más fácil meterme a trabajar en un lugar estable a querer construir algo que no es estable que no sé qué va a pasar en los siguientes cuatro meses pero confío entonces eso hay que tenerlo muy claro porque empezamos lo que empezamos y enfocarnos mucho en nuestros logros también algo súper clave cuando te llegue un pensamiento negativo de que oye es que yo no puedo hacer eso cámbialo cámbialo en chinga no dejes que esos pensamientos negativos se apoderen de tu identidad porque luego vas a decir no es que yo no puedo es que yo no puedo bloguear es que yo no puedo hacer videos es que yo no puedo entenderle a las bien raíces pero pero cambia ese pensamiento yo no puedo todavía porque acuérdate que las palabras crean la realidad entonces si tú dices yo no puedo entonces ¿qué es lo que va a pasar? pues tú mismo te estás autosugestionando tú mismo te estás limitando pero si dices todavía no puedo o todavía no aprendo o todavía no entiendo dos años de que oigan deben de empezar TikTok y demás yo estaba aquí a ver esta es una aplicación para niños y yo la veía y decía ni de chiste la entiendo no puedo después de reflexionar dije güey si más chicos la entiendo déjenme aprendo y luego fui con mis sobrinas una navidad del 2019 les dije me enseñen a usar TikTok y estuve cuatro horas pegado con ellas aprendiendo TikTok y después de ahí empezamos con TikTok y le pegamos ya tenemos 278 mil seguidores por allá no es mucho como otros que tienen millones pero le entendimos y le hemos pegado a varios videos y ahorita vamos a pegar todavía más vamos a empezar a hacer más contenido bueno a ver pero no le hubiera pegado a TikTok si hubiera pensado como estaba pensando de que yo no puedo ya estoy viejo no si puedo pero no me he dado el tiempo es diferente no hay que hacernos los que no podemos no hay que hacernos las víctimas no hay que hacernos los que pues hasta aquí quedó no para nada hay que seguir aprendiendo voy a hacer un recap rapidísimo uno que es la autoconfianza la confianza en lo mismo la creencia la apreciación que tenemos acerca de nuestras capacidades para poder alcanzar una meta es la autoconfianza problemas de no tener autoconfianza inseguridad que nos vamos a estar enfocando en nuestros errores que el síndrome del impostor siempre nos va a estar ganando ahora la relevancia de por qué es importante trabajar en nuestra autoconfianza es porque entre más confianza tenemos en nosotros mismos más esfuerzo vamos a hacer para lograr las cosas que queremos lograr por ende incrementamos las posibilidades de éxito y podemos alcanzar más cosas una persona que confía más en sí mismo mínimo intenta más cosas que alguien que no confía en sí mismo y si intentas más cosas y sigues confiando más en ti entonces en uno de diez intentos le vas a pegar y cuando le pegues a uno vas a decir a huevo creo más en mí y eso te va a llevar a intentar más cosas y va a ser como una ruedita como un ciclo positivo ok entonces esa es la importancia de la autoconfianza primera estrategia trabajar en nuestra forma el vestirte bien vestirte como te quieres tú auto percibir el hablar con firmeza el pararte con porte o sea trabaja en tu forma y cómo puedes trabajar en tu forma ve a las personas que tú admiras y di qué tienen ellos qué tienen ellas que admiro yo que los veo seguros que los veo confiados que puedo imitar ello no te estoy diciendo que tal si te operes no te estoy diciendo que vayas y te rasúes la barba o que te cortes el pelo pero sí te estoy diciendo trabaja en tu forma a tu manera yo cortándome la barba me siento más disciplinado yo cortándome el pelo y tenerlo más neat me siento más militar entonces voy construyendo mi identidad ok ahora esa fue la primera estrategia trabaja en tu forma segunda estrategia trabaja a tu fondo y estamos hablando de que debemos de afrontar nuestros miedos de que debemos de plantearnos objetivos de que debemos conocer nuestros límites para poder superarlos de que debemos enfocarnos en nuestros logros de que debemos quitar nuestros pensamientos negativos y esos pensamientos negativos ¡pum! cambiarlos a positivos por ejemplo yo no puedo entender TikTok o yo nunca voy a poder entender TikTok ¿qué pensamiento te propongo? sería un yo ahora no entiendo TikTok pero si lo estudio voy a aprender a cómo usarlo ¿ok? entonces hay que trabajar nuestros pensamientos negativos y por último también hay que saber cómo vemos el fracaso si tú de verdad entiendes que el fracaso es una manera de aprender entonces ya no hay manera de que fracases en la vida porque cuando no te salgan las cosas como tú pensabas vas a estar llevándote aprendizajes y entre más aprendizajes tienes más vas a crecer y entre más creces más vas a mejorar más vas a alcanzar tu mejor versión ¿ok? así que esa es la segunda estrategia para incrementar nuestra autoconfianza trabajar en nuestro fondo afrontar nuestros miedos plantearnos objetivos el ponernos el conocer nuestros límites el enfocarnos en nuestros logros en cambiar nuestros pensamientos negativos y el replantear nuestra definición de fracaso Ricardo Góngora gracias por la insignia este de verdad gracias 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 y a todos que están comprando insignias gracias 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 por apoyarme por apoyar a mi equipo de contenido para seguir haciendo más contenido me dicen ¿qué droga usas bro? no me drogo gracias a Dios este si las he probado antes ya de muy chavito hace como 5 años pero ahorita no ahorita estoy cansado quizá por eso se ven los ojos rojos este pero bueno este tema de las drogas después lo tocamos ¿ok? porque está interesante yo como lo veo es que ¿para qué meterte cosas que pueden quemarte tu capacidad tus neuronas ¿sabes? pero bueno eso después lo debatimos y ahora la tercera estrategia la tercera estrategia y gracias uy gracias Van Helen Rosicher por comprar sus insignias gracias 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 este tercera estrategia tercera estrategia para incrementar nuestra autoconfianza y aquí ya hablamos de forma ya hablamos de fondo ya tocamos distintos temas pero la tercera estrategia y la más importante de todas de todos que estén viendo este video es que sí o sí hay que actuar y les voy a dar un plan bien sencillo para poder incrementar su autoconfianza hoy ¿ok? y ahí les va tienen que actuar y para poder actuar tienes que saber hacia dónde vas tienes que saber cuál es el objetivo cuál es el objetivo la meta que quieres cumplir ¿ok? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? esa meta esa meta ese objetivo quiero que lo parten en pedacitos que lo hagan más chiquito y esos pedacitos los vas a ir cumpliendo uno por uno y cuando tú cumples un objetivo un mini objetivo una micro meta tú a ti mismo tú a ti misma te vas a decir soy un chingón soy una chingona y eso te va a ayudar a ir por el siguiente micro objetivo y lo vas a cumplir y te vas a sentir un chingón y eso te va a dar más confianza y poco a poco vas a ir incrementando tu momentum y no vas a parar así que ahí les va vamos a decir que el objetivo es quiero leer un libro ¿ok? quiero leer un libro piensas en quiero leer un libro y quizá está complicado 200 páginas en un mes madres pero ahora quiero que lo pienses como un bueno voy a leer 5 minutos diarios solo te pido 5 minutos diarios o tú define lo que tú te vas a comprometer no conmigo no con tus papás contigo porque al final del día somos quienes estamos en un cuarto solos o sea cuando estás en tu habitación que nadie te está viendo eso es lo que eres entonces aquí como dice Pablo ¿cuál es el paso más pequeño que puedo dar para cumplir la meta que quiero cumplir? ese micro objetivo esa micro meta entonces revolviendo volviendo al tema del libro quiero leer un libro porque no nunca los termino porque soy malísima leyendo ok piensa en cuánto con cuánto crees que puedes leer al día cuántas páginas cuántos minutos no me lo robo voy a leer 5 minutos ok 5 minutos pero que sea un no negociable tú ya todos los días vas a leer 5 minutos no vas a ponerte a negociar que ay tengo flojera no ni madres 5 minutos al día porque tú te comprometiste contigo mismo contigo 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 misma de leer 5 minutos de leer 10 páginas de hacer lo que dijiste que ibas a hacer ese micro objetivo y créeme que cuando lo cumplas vas a decir bien entonces ya cuando sientas ese bien al día siguiente vas a decir ayer lo cumplí entonces lo voy a cumplir hoy y venga lo vas a volver a leer y vas a volver a sentirte bien y pum vas a ir ta 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 y así vas a conseguir el objetivo que querías vas a leer ese libro vas a no sé hablarle a esa niña que te gusta hablarle a ese niño que te gusta hacer algo que querías pero para poder alcanzar grandes cosas tienes que empezar a dar pasos pequeños y se nos olvida eso y ojo si no cumples con algo no no pasa nada no te autoflageles enfócate en tus logros en vez de estar diciendo ay es que no cumplí ayer con la dieta con el libro con planear mi empresa mejor voltea a ver y decir ok pues ya lo había logrado estaba en buena racha voy muy bien quizá estaba estresado no me organizé bien este pero voy a poder hoy o voy a poder mañana lo voy a lograr háblate como te gustaría que te hablaran no te estés hablando como si fueras tu peor enemigo como si fueras tu peor enemiga porque sabes que al final del día solamente nos tenemos a nosotros mismos entonces si todo el tiempo estamos pensando si todo el tiempo nos estamos hablando como si fuéramos unos este unas personas horribles y esa es tu conversación interna de que nunca puedes no lo logras dejas todo a medias entonces obviamente que es lo que va a pasar pues tú solito tú solitas te estás autosaboteando ¿sabes? así que esos son los pasos para incrementar tu autoconfianza para poder auto o sea poder incrementar la confianza que te tienes a ti mismo a ti o sea Gracias. 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 Gracias.